Muchísimas gracias muchachos acá en el canal y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. A propósito de la entrevista que teníamos con el señor Enrique Rojas en representación del colectivo, de las organizaciones populares y el llamado a huelga para San Francisco de Macorís este 28 de abril. Hace unas semanas nosotros, y de hecho estuve intentando comunicarme con el señor Raúl Monegro, hace unas semanas estuvimos hablando, conversando con él sobre las solicitudes que tiene el falvo propiamente como organización popular y en el caso del colectivo que se entiende y pudimos palpar como en otras ocasiones que son organizaciones populares o de lucha en busca de beneficiar a los pueblos con las solicitudes y demandas que hacen en diferentes necesidades que se entienden que nosotros tenemos. Lo que sí vemos, tristemente, es la desconexión que hay entre estas organizaciones partiendo de que tienen un mismo fin, ¿verdad? Se entiende que son en defensa de los mejores intereses de San Francisco de Macorís. Lamentablemente, pues no vemos que hay una, que no hay, vamos a decir, una convivencia en lo que tiene que ver con esas luchas en búsqueda de que se resuelvan problemas en nuestro pueblo. Bien, esto hay que aceptarlo, no tanto tal vez entenderlo, el por qué no se llega a una unificación, si se quiere, o a un trabajo en conjunto como organizaciones propiamente. Nosotros, y le decía yo al señor Enrique, les recordaba lo que pasó hace uno o dos años que tuvimos en San Francisco de Macorís un llamado a huelga en un mes, prácticamente se iban a hacer diferentes huelgas o llamados a paro por estas dos organizaciones que no van de la mano en las iniciativas o trabajos o labor que realizan como organización como tal. Este 28 de abril, miércoles, se entiende que entonces nosotros, San Francisco de Macorís, estaremos siendo o estaremos en paro huelgario. Posiblemente se asumen otras comunidades, decía el señor Enrique. Hay algunas inquietudes que nosotros podríamos destacar acá o preguntar en torno a la posición que, según el señor Enrique, ha asumido la gobernación, las representantes del gobierno acá en San Francisco de Macorís, el hecho de que ella diga que se ha cansado o ha buscado o ha intentado de que se resuelva o de tener respuesta para nuestro pueblo en lo que tiene que ver con las demandas que hace años y años nosotros necesitamos. Carreteras Río San Juan, hablar de lo que tiene que ver con los caminos vecinales, muchísimas calles en pésimas condiciones, hablar del tema a nivel general o nacional con el comportamiento y el manejo del gobierno. Hay que destacar y recordar que estamos a menos de un año con muchos desaciertos, hay que decirlo, con muchos desaciertos del gobierno como tal, y otras situaciones y precariedades que nosotros tenemos como pueblo. Hay otro aspecto que quiero destacar y resaltar. Hablar siempre de huelgas, hablar de paros, resulta un tanto tedioso. ¿Por qué? Porque resulta que hay una paralización de todo lo que tiene que ver con el comercio, con toda la movilidad de los ciudadanos, los posibles resultados que a veces tenemos fatídicos en muchos de los casos. Solamente recordar en uno de los últimos llamamientos la muerte del joven Vladimir Valdera, que son muertes que quedan así. El que muere en un proceso huelgario, ahí quedó, señores, porque nunca aparecen los responsables. Por destacar algunas de las situaciones que posiblemente se presentan cuando hay llamamiento a huelga en los pueblos. Hablar a veces del rechazo que causa en el sector comercio, en los pueblos, cuando se habla de una paralización que no necesariamente conlleva el apoyo de los comerciantes, de la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que sí nosotros necesitamos que se resuelvan algunas situaciones. Señores, como es el puente de Ugamba, eso da pena. El señor Hipólito, que a cada rato nos escribe, sabemos que esa comunidad cuando llueve como se pone, la ofreció el señor Danilo Medina, la ofreció Gonzalo Castillo, el gobierno de Luis Abinader, y ahí aún está este puente. Mientras, amado, mientras ese puente de Ugamba no se realiza, el señor Peñaguaba regala 54 millones de pesos. O sea, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, partiendo de algunas situaciones por mencionar en el caso de San Francisco de Macorís, precariedades que tenemos, y partiendo de la aceptación o rechazo que normalmente se tiene con los procesos huelgarios, nosotros planteamos o pensamos lo siguiente. ¿Queremos una huelga en San Francisco de Macorís para este miércoles 28? ¿Qué piensa la gente sobre este proceso? Aparte de que debemos también de recordar los momentos que vive el país, y no solo el país, el mundo, pero nosotros como pueblo, como nación, y el tema del COVID que aún está, aunque le hemos restado importancia, aunque aún lo hemos dejado de lado, tenemos una realidad de un proceso de salud, de un proceso de salud muy serio, muy grave, que ha afectado a miles y miles de dominicanos, y que la parte que tiene que ver con la contaminación, con las quemas de la goma, de personas que puedan estar enfermas en el aspecto de la salud pulmonar, o que estén pasando por un proceso de infección de este virus y que le prendan una goma frente a su casa, hay que recordar que en un momento el Falvo también intentó hacerlo y desistió de la misma, en momentos donde nosotros estábamos plenamente en pandemia y en cuarentena, abriendo de manera limitada el país, en esos momentos el Falvo intentó hacer un proceso huelgario, del cual lo detuvo, porque era una locura en ese momento, partiendo de la situación de salud que vivíamos y que aún vive la República Dominicana, entonces plantear todas estas situaciones que tenemos, propiamente necesidades, precariedades, inconformidad por los diferentes sectores en lo que tiene que ver con sus barriadas, con la limpieza, con el asfaltado, la vida está carísima en nuestro país, nosotros San Francisco de Macorí tiene muchísimas obras que están a mitad, señores, ¿qué ha pasado con el hospital regional? ¿qué ha pasado con la carretera Las Cejas, la avenida Circunvalación? Miles de millones invertidos que se van a perder, porque a la hora que se vuelva a iniciar ese trabajo va a haber que empezar, y sale aún más costoso, porque ese trabajo que ya se hizo hay que empezar a hacer otro trabajo nuevamente, o sea, se pierden los miles de millones que se invierten, aunque se han invertido en esa carretera, por citar algunos casos, o sea, ¿qué va a pasar?, ¿qué respuesta le va a dar el pueblo, el gobierno de Luis Abinadera al pueblo de San Francisco de Macorís? Estoy citando algunas de las situaciones que tenemos como pueblo. Ahora bien, entonces, luego de dicho esto, tenemos las organizaciones populares, o el colectivo, el FALBO por un lado, que anunció una actividad, no recuerdo la fecha, estuve tratando de comunicarme con Raúl Monegro, pero podemos nosotros, planteado todos esos aspectos, todos estos elementos que tenemos, en estos momentos que tiene nuestro pueblo, queremos nosotros realmente el llamado a huelga, ¿quiere San Francisco de Macorís un paro para el miércoles 28? ¿Quiere el comercio esto? ¿Quiere el pueblo de San Francisco esto? ¿Cuál es la posición en el caso de la gobernadora, cuando ella dice que está cansada de solicitar al gobierno y que no obtiene respuesta? Pero dice el señor Enrique que cuando vino Abinader se reunió con los empresarios y que las organizaciones populares y demás la dejó de lado. Entonces, cuando tú ves este panorama de cosas o situaciones que tienes como pueblo, tú no sabes qué pensar. En lo particular, sí estoy de acuerdo de que se resuelvan nuestras necesidades y precariedades que tenemos como pueblo. Eso no se discute. Lo necesitamos y necesitamos respuesta para el hospital, para la circunvalación, para el puente de Ugamba, para el asfaltado de los caminos vecinales, la vida está costosísima, la ley de hidrocarburos, que ya eso es a nivel nacional, es un tema muchísimo más profundo, que una huelga en un pueblo no tendría un impacto. O sea, son muchísimos los temas. Cuando tú te planteas todas las necesidades que tienes, cuando te planteas la situación que tenemos como país, con el tema del COVID, cuando tú te planteas el aspecto comercio y el dejar de trabajar un día los miles de millones de pesos que se pierden, pero sí, sin mencionar, sin mencionar, que podríamos nosotros perder, como ha pasado en ocasiones, vidas humanas, tú te planteas este panorama de cosas y dices, pongo en balanza, quiero la huelga, quiero el paro, quiero que San Francisco de Macorís se cierre, teniendo nosotros en cuenta que normalmente se cierran los comercios, se cierran los negocios, como se lo hemos dicho en algunas ocasiones, cuando viene, por ejemplo, el señor Raúl, o que hablan del apoyo masivo o de un 100%, o de un 90% al proceso huelgario, entonces luego tú le preguntas al comercio, ¿por qué cerraste? Bueno, yo cerré porque me da miedo, porque conozco gente que cuando abren sus negocios en un día de un proceso huelgario, ustedes saben que lo amenazan, ustedes saben que lo asaltan, pero también sabemos que nosotros escuchamos a quienes hacen el llamado al proceso huelgario, a decir que ellos no son responsables, que ellos no son responsables de los resultados negativos que se tienen cuando hay muertes, cuando hay asaltos la noche previa, estamos hablando que el miércoles 28 es mitad de semana, se pierde el lunes 27, el martes 27, y prácticamente se pierde la mañana del jueves 29, o sea, no es solo un día de la huelga, ya en la noche, aún teniendo nosotros toque de queda, la gente se contrae, porque sabemos que los atracadores hacen de la suya esos días, que vemos negocios que los atracan en las horas de la noche, porque no hay nadie en la calle, partiendo de que ya, luego de las 9 de la noche, son muy pocas las gente que hay en la calle por el tema del toque de queda. Entonces, dejo esto sobre la mesa, nosotros evaluar las situaciones que tenemos como pueblo, como país, la situación que tenemos, cuando hablo como pueblo, como país, me refiero al aspecto de necesidades, de carestía, del manejo del gobierno, o sea, eso es por un lado, por otro lado tenemos las situaciones que tenemos en este momento, en este momento con el tema salud, eso es por otro lado. Ahora, tenemos la disponibilidad del comercio, si está de acuerdo o no. Entonces, por otro lado tenemos a las organizaciones y al pueblo en sí, y en lo particular que dice, bueno, es que nosotros tenemos problemas que se necesitan, que se resuelvan, y que la gobernadora no tiene la capacidad o la posibilidad de que el gobierno dé respuesta a esas solicitudes que están haciendo los ciudadanos de San Francisco de Macorís. ¿Qué nosotros hacemos con esta paleta de situaciones en nuestro pueblo? ¿Aceptar o no el movimiento? Piénselo usted, o díganos qué es lo que usted entiende que se debe de hacer. Se debe de hacer la huelga, debemos nosotros dejarla de lado, debemos darle más tiempo al gobierno de Luis Abinader, que no cumple el año, con muchísimos desaciertos. De alguna forma se le ve el interés de que quiera hacer cosas buenas, pero le falta más firmeza, le falta más mano dura. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué necesita el pueblo de San Francisco de Macorís? ¿Qué necesita el país? ¿Debemos nosotros de volver a la Plaza de la Bandera? ¿Debemos nosotros a volver a armar el muñeco de Marza Verde en el pueblo? O sea, son tantas las situaciones y cosas que tenemos que... A veces tú dices, bueno, ¿qué hago como ciudadano? ¿Qué comportamiento asumo? Simplemente caso omiso o vamos a las calles, vamos a la lucha y vamos a decirle al gobierno, aquí estamos y queremos que se nos resuelvan las situaciones que tenemos. Cuando el Puente de Ugamba, con dos o tres millones de pesos, se resuelve, que estoy segura que con los 54 millones que se le dio al señor Peñaguaba, a los Artitas hubieran resuelto una parte importante de ese problema, de cantidad de familias que cada vez que hay tormentas, que vienen las temporadas ciclónicas, esa gente hay que sacarla de ahí, porque los trastes todos se le van por el río. ¿Qué hacemos? Muchísimas gracias, amado.